¡Ay, el vestido! Mary, Mary, Mary. ¿Qué te pasa? No te hagas. Tú sabes lo que me pasa. Y también te pasa a ti. ¿Qué? ¿Estás loco? Marycita, ¿por qué te hace la difícil conmigo? Mira, no sé qué está pasando por tu cabeza, pero estás muy equivocado. ¿Retrocede y deja de mirarme así o grito? Ah, eres de las que gritan. Todo el tiempo estás ahí provocando, con tu cara de mosquita muerta, pero a mí no me engañas. Mira, no estoy para tus... Mis que, mis que, tú tranquilita, pero yo conozco a las mujeres como tú. Les gusta un macho que las tome a la fuerza. ¡Suéltame! 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 ¡Rabiotas! ¿Tú no me conoces? ¿Y no te devuelvas cercana en tu vida? Mary, 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 por favor. Ahora no, Bexy. Mary, Mary, perdóname, Mary. No te creí, perdóname. ¿Qué? Betsy, ¿qué haces ahí? Te he visto. ¿Qué? No te hagas el imbécil conmigo. He visto lo que le quisiste a Mary. Estás enfermo. Eres un asco de tipo. ¿Qué te pasa? Y no me digas que me lo estoy inventando porque no estoy loca. Te vi. Te vi enfermo, maldito. Te vi. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito, maldito desgraciado asqueroso. Bexy no puede estar con un hombre así. No sé, yo, Guillermo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya está en el lugar? Sí. Sí, yo voy en camino. No me demoro. Muchas gracias por esperarme. Gracias. 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 Gracias.